En sueños tropecé con fantasmas y fetiches Y en sus cenizas desperté Memorias dibujas cosidas aún imperdible Y te fuiste para no volver Dioses injustos clavan sus uñas Sin dar explicación Se mezclan lágrimas entre preguntas Y hoy se ha marchado el sol Acordes menores caen de una guitarra Flotando en recuerdos de miel Quiero emborracharme envuelto en tus carcajadas Y te fuiste para no volver Lengua de fuego Espesa broma Detienes el reloj Suena tu latigo en la penumbra Hoy se ha marchado el sol Momentos pequeños bañados en plata Me tenéis a vuestra merced Me duermo en un lindo Y te encuentro en mi alma Te fuiste para no volver 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 Te fuiste para no volver